Buenos días, aquí estamos comenzando la semana, como pueden ver no tengo nada de voz, pues casi nada, casi nada de voz, este, viene el amanecer, no se piensa nada del amanecer, ahí está, vamos a decir, medio, 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 este, así medio, medio raro, pero bueno, aquí estamos, en la casa de mi compadre, en el jale de, en el jale de la mañana, vamos a ver que tal, como nos va, que hay que hacer, y así, sale pues, a los míos ratitos, que estén bien. ¡Ena! ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es los flacos? ¿Ya le enseñaste el video de nosotros? Sí. ¿Viste? Mira cómo no hay en las palabras. Aquí está mi hermana, y Julián, hola Julián, di hola. ¿Qué es la que tienes? Dí hola, amigas. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a bañarnos, Leo. Ay, me gusta el video. Un saludo, Julián. Nadie tiene dos días que no se bañan. La Blin vino porque se va a llevar una camita que está allá atrás, la que era de Leo, de carro al azul, que está largolito, que está pelo, o no, 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 ni nada. Hola, Poli. ¿Está ahí contigo? Sí. Ok, pues. Ya. Salud buenas tardes. Aquí andamos desde el rancho de mi compadre Pepe. Hoy, este, me tocó bajar todo eso. Empezamos un poquito tarde porque tuvimos que hacer unos mandadillos. Pero hoy andamos aquí, haciendo eso. A ver cómo nos va. Me quedo una hora. Ya los veo. ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Cómo te llamas? Soy andante. ¿Y cómo se llama tu mamá? Morales. ¿Morales? Ok. ¿Y tus hermanos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama tu sister? Mamá. ¿Y tu brother? Ah, vaca. Ok. ¿Y qué te gusta comer? ¿Hamburguesa? ¿That's your favorite food? Ajá. ¿Y qué no te gusta comer? ¿Qué no te gusta? You didn't want me to. ¿Qué no te gusta comer? ¿Qué le dice a tu mamá? No quiero comer eso, mamá. No quiero comer. ¿Qué? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Chicken. ¿Chicken no te gusta? ¿Y cuál es tu favorite cartoon? Piggy Mask. Piggy Mask. ¿Es tu favorite? ¿Quién te gusta? Catboy, Gekko o la Owlette? ¿Cuál? Catboy o Gekko. Catboy. Catboy. Ah, ok. ¿Y cuál es tu color favorito? Um, blue. Ah. ¿Y qué quieres que te traiga Santa? Um, toys. Toy, yay. Who's your favorite cousin? Um, I don't know. Who's your favorite tía? Toy, yay. Okay, bye. Bye. Oh, because I need somewhere to see you. Hola, amigas, buenas tardes. Hola, amigas, buenas tardes. Aquí está el ángel cabrón. Okay. Este, me voy a poner a limpiar el cuarto, amigas. Miren el cochinero que hay. Ya son como las 5 de la tarde, así que me tengo que poner a bloguear y a bloguear para tener suficiente material para mañana, porque no he blogueado en todo el día. Bye, papi. I love you. Diles algo a las amigas. Casi no te miran. Sorry, I haven't been with you guys lately. Lately? At all. But don't worry. Expect something in the future from me. Okay, dejen limpio, amigas, porque quiero tener material y aparte que está bien sucio el cuarto, miren. Quiero ver dónde puedo acomodar la cámara para que miren bien todo el pix. Bueno, pues, amigas, manos a la obra y a limpiar. A ver, me picó un, no sé, yo creo que es un mosco, miren. Yo no sé qué es. Lo mismo que me picó en la pierna. Yo digo. Ok, pues, a limpiar, amigas. Ahorita las voy a acomodar para que vean, fregón. A ver dónde las acomoda. No sé, no sé qué es lo mío. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué? ¿La de PJ Masks? ¿La de PJ Masks? ¿La de PJ Masks? A ver, cántala. ¿Qué? 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 Hola, amigas. Aquí estamos Leo y yo. Dí hola a las amigas. Bye. Muy bien. Estamos viendo Ladybug. ¿Ustedes saben quién es Ladybug? Ladybug es una caricatura. ¿Verdad, Leo? Sí. Ladybug es una caricatura en Netflix que miramos. También me imagino que hay en la tele, ¿verdad? ¿También sale en la tele o no? No. Ladybug. ¿O no sabes? Sí. ¿Sí? Ok. Y está bien suave, amigas. Nos gusta mucho esa caricatura. Es mi favorita de todas. Es Ladybug. That's my favorite. Les quería decir que, bueno, acabé de doblar la ropa y guardarla. Lo único que me faltó es la ropa que tenía ahí para colgar. Y los calcetines. Allá está, miren. La ropa de colgar ahí está, que la tengo que colgar. Y ahí están los calcetines. Es lo único que me faltó. Ya todo está limpio aquí. Y acá también. Ya no me falta el baño. El baño sí está sucio y voy a arreglar la sala y el comedor. ¿Por qué? No me copes. No me copes. No me copes. Me puse la sala. ¡Ah! ¡Calmate! Me puse la sala. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, copiando. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren qué guapo salió mi hijo en sus fotos de la escuela. Ocho a, el grado ocho. ¿Qué? ¡Qué guapo salió mi nieto! Qué bonito salió tu hermano, ¿verdad? No Ella es mi sobrina Hija de mi hermano, se llama Ximena Hermosa Y aquí estamos Aquí estamos Pollo A través de los años Ya llegó Pollo ¿Cómo te fue? Estoy cansado ¿Cuándo? Nomás sueño He traído Un reflujo La pasada traigo como revuelta Me quiero vomitar todo el día Todo el día me quiero vomitar Como que tienes Heartburn Heartburn todo el día Acidez 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 Así es Me quiero vomitar Quita tu mano, por favor Leo Oye Gustavo Ok Y me quiero vomitar todo el día ¿Y vomitaste? No, porque Traté de vomitar Y salió vayo Y me arde bien Y le paraste Pollo Pollo puede detener un vómito O sea, yo no sé cómo le hace Yo jamás puedo detener un vómito Si me voy a vomitar Me tengo que vomitar Y me tiene que salir Todo lo que me tenga que salir Yo no me puedo A ver, dejen los comentarios Si ustedes pueden parar el vómito Y vomitar cuando les dé la gana Pongan en los comentarios No, es que cuando quieres vomitar Es como un malestar en tu cuerpo Que tienes que sacarlo ¿Me entiendes? Para mí es difícil Parar el vómito Porque me sale Aunque yo quiera parar Es algo que siento en mi interior Que no puedo parar Pero pollo sí No, no quieres vomitar mucho No, no vomita mucho No, es en ti Es en tu cuerpo No Ay, amiga Así es el pollo Así es el pollo Él dice que Su vomitar está en la mente Él lo puede controlar con la mente No, mancha ¿Qué? Avión Seguí No, mancha ¿Ahí se mira tu cena? Sí, tengo una carne con frijoles Chile Uy, mi zona no la agregue Deja Déjasela hoy ¿Tenla el refrigerador? Sí Me pasan dos pastillas De allá No se la abro No, esto no la sabe papá Gracias No, no es un refrigerador No, no es un refrigerador No, no es un refrigerador No me siento miedo Pero no está aquí yo No ni yo ¿De cuáles pastillas, Pollo? De las de la caca, o sea, la especial de Ido Profe. ¿De 100 pastillas por $4.99? Uh, en dos días se te van a ir. Porque Pollo es adicto a las pastillas. No, no digas eso. A ver. ¿Mucho? Esa cuesta es 8 dólares. Amor, pero sí eres adicto a las pastillas. Nomás con los 100 dólares. ¿Siempre? Hola, amigas. Buenas noches. Ya no vamos a dormir. Pollo anda malo, como siempre. Mamá. ¿Qué opinas de que ya no puedo tener hijos? Pues, está feo, pero solamente Dios sabe que pegas. Porque hemos... Ahora sí que no sabemos qué pedo hay. ¿Qué pasó? Es algo... Es algo... Pues, gacho, ¿verdad? Pero... Pues, como digo, no sé. Toda la vida tiene su razón de ser, su motivo por el cual cosas suceden y no tenemos respuesta al porqué. Simplemente... ¿Y tú como mi pareja ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues, gacho, porque sí quería... Sí quisiera tener otro. Este... No sé lo que fuera, niño o niña. ¿De preferencia, niña? ¿De preferencia? Ya me hace llorar otra vez el pollo. Pero bueno, estamos hablando sinceramente. Ya no tengo sentimiento ahorita, así que... Y en mi cara toda colorada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué haces? Pues, al menos con otra ya. Bueno. Bueno, pues, amigas, ya lo oyeron de su propia boca. Este, ya vamos a dormir. Buenas noches, hasta mañana. Espero que el vlog esté algo de largo porque en realidad no lo oye mucho ahora. ¿Y pollo? ¿Tú lo oyes de? Oh, pollo, ¿yo algo o qué? Yo también tengo algo, ¿verdad? Pero no sé si sea, pues, cerca de los 20 minutos. Sí, yo hablé como 5 en uno y 5 en otro. Pollo es el que me salva con los vlogs porque él es bien perico. Bien perico. Así que, gracias, por apoyarme. Bueno, pues, amigas, good night. Mañana, te levantas temprano, ¿verdad? Para ir a trabajar. Mañana otra vez no lo veo todo el día. hasta las casi 12 de la medianoche y también el jueves lo mismo y hasta el viernes descansa. Este año nos vamos a... Pero la próxima semana voy a trabajar temprano. So, voy a estar temprano en la casa. Va a estar por explosivo que se va de vacaciones. Pero es tu trabajo en el aire acondicionado. Voy a entrar a las 3 allá. So, ya arreglamos eso. Así está el día. ¿Eso no vas a trabajar en tu turno? No. Debo estar de 3 a 7. 3 a 8. Te deberías echar todas las horas el tuyo y la de él. Sí, ¿verdad? Sí. Lo voy a decir, ¿verdad? Sí. Ya estoy ahí. Pues sí. ¿Por qué me van a ir a las putas 8 y a las 10 algo? Pues ya me quedo los otros. Eh, de veras. Son más horas. Correcto. Sí, pues sí, pues sí. ¿De Navidad trabajan? ¿O pues es domingo, eh? No, ya es domingo. El lunes descansamos. Nadie va a trabajar. Ay, qué bueno. Y el año nuevo tampoco nadie va a trabajar. Me dolió el brazo ya. Primero, pues, vamos a trabajar. Vamos a estar aquí en la casa de Navidad de mi familia y la familia de Pollo. Todos los hermanos de Pollo y mi prima y mi hermana y mi sobrina y mi sobrino y ya, pues, los hermanos de Pollo y este... Ajá. Y va a ser de traje. ¿Qué vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Sí. Yo tampoco. No tengo idea. ¿Qué hacer? Mis hermanos ya dijeron. ¿Qué? Y vamos a hacer este... un... un pozole de pollo verde. Un pozole verde. Las limpas de tortas ahogadas. Víctor va a hacer las quesadillas. ¿Ves esas qué hace? El pollo. Con queso, obviamente. Pues quesadilla. Este... Hernán, mañana me dice. La Sandra va a traer el espagueri en chiloso y pizza, dijo. Con la morrilla. Y la... y la Arlene va a traer tortas ahogadas. Y mi mamá quería hacer poquitos tamales y yo no sé... No tengo ni idea qué hacer. A ver qué. A ver qué se me prende el foco. Bueno, pues... Buenas noches, amigas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. No, vete. No me interesa ser tu juego otra vez. Busco otro tonto que se crea tus mentiras. Yo ya no quiero ser tu amigo. No me interesa vete. En mí solo has dejado un gran vacío y un gran dolor. Tomándome paso las horas en los billares. Preguntándome por qué fallé. Jugando y jugando como lo hice con tu vida. Perdón. De oro y plata te rogué para que no te fueras de mi lado. Hoy antes de partir vuélveme a besar como hiciste anoche y si quieres tú hazme mil reproches pero quédate mañana a tirar por última vez vuélveme a besar y dime al oído vamos bésame ahora te suplico hoy dame tu calor mañana te irás para ti sister hoy que no quieres saber más de mí hoy que me toca perder voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé y si los años me dan la razón tú al final ya verás que en este espejo ya roto y marcados los años que no volverán y cuando quieras gritar como yo lo hice esa vez entonces y solo entonces lloré hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual el aire y nuestros gatos nada cambiará difícil olvidarte estando aquí te quiero ver aún te amo y creo que hasta más que ayer la hiedra venenosa no te deja ver me siento mutilada y tan pequeña oh 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 ven y cuéntame la verdad ten piedad nosotros los chilos